El proyecto becario está dirigido a estudiantes que han obtenido una beca académica para cursar sus estudios en la universidad y les brinda la oportunidad de desarrollar una experiencia laboral adecuada a su perfil y formación en distintas unidades de la universidad. El proyecto becario brinda la posibilidad de que estudiantes aporten desde su formación académica y desde su experiencia como estudiantes de UCU una nueva mirada de nuestros procesos, de nuestras formas de hacer el trabajo. En primer lugar me lo propuso una ex compañera de clase que también estaba trabajando en esa área. Lo que aprendí es la importancia del trabajo del equipo como para tener buenos resultados y lo que más me gusta es mi equipo. Tenemos muy buena relación. Bueno, decidimos incorporar becarios al equipo de admisiones de la escuela de posgrados. Qué mejor ellos que conocen el funcionamiento de la universidad, que son de la casa. Son gente joven, que le aporta frescura al trabajo, energía. Yo creo que esos son los grandes beneficios que tenemos de contar con alumnos de la universidad. Yo te he encantado poder aportar en lo que puedan, poder colgar mi granito de arena en mi forma de decir gracias. Este trabajo me enseñó a tomarme todo mi tiempo, a entender que esto ya no es algo con un propósito personal, sino que es mi forma de agradecer a la facultad. Para postularse es a través de la casilla de becas, si nosotros enviamos los llamados desde ese correo y también pueden postularse espontáneamente enviando su currículum. En ese llamado lo que les va a indicar es el tipo de tarea a desempeñar, el área en el que estarían trabajando. Bueno, les recomendaría que se presenten a un llamado porque de esa forma pueden sentir la universidad, pueden acercarse a las distintas oficinas y vivir la UCU desde otro ámbito. Recomendaría a otro becario presentarse a estas propuestas laborales porque me parece que es una primera instancia laboral que está buenísima como experiencia y a mí me gustó mucho trabajar en la UCU desde adentro porque veo cómo se personaliza cada estudiante y la importancia que le dan y el seguimiento.